Muchas gracias, muy buenas tardes. El día de hoy, los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de la decimosecta legislatura, de esta primera legislatura de la paridad, culminan. Esto coincide con la víspera del ejercicio democrático que pronto viviremos en nuestro querido Quintana Roo. Ambos casos son importantes y nos llaman a la reflexión. Ambos tiempos, el legislativo y políticos, tan íntimamente relacionados, se acercan al cierre de sus respectivos ciclos y pronto darán pie al inicio de una nueva legislatura. Haciendo un poco de memoria, en lo que concierne a los trabajos que hemos llevado a cabo, se debe aceptar que avanzar en las agendas legislativas de cada grupo político y de la legislatura misma no ha sido fácil. Al inicio de nuestra instalación, nos enfrentamos a nuevas formas de organización democrática al interior de este poder y tuvimos que buscar los equilibrios y consensos necesarios para avanzar en nuestras tareas. También reconozco que hemos trabajado de cara a una sociedad cada día más crítica, con ideologías e intereses bien definidos. Lo que nos exigió resultados y nos llevó a tomar decisiones difíciles de manera responsable en algunas reformas que se atendieron a lo largo de nuestro periodo constitucional. Quienes nos encontramos desempeñando el honor de ser representantes de los ciudadanos en esta legislatura, sabemos que esta no es una legislatura sui generis. Enfrentamos circunstancias inéditas que no se habían vivido anteriormente, tiempos de alternancia democrática, de aplicación de una nueva ley orgánica que reguló nuestra vida legislativa y también nos vimos frente a una contingencia de salud que nos obligó a modificar muchos planes y formas de trabajo de este cuerpo colegiado. Asimismo, dando paso a la libre manifestación de las ideas, nos vimos en las circunstancias de padecer la toma de nuestras instalaciones y tener que sesionar en recintos alternos. Sin embargo, siempre la prudencia y el diálogo dieron paso al entendimiento y a la entrega de nuestras instalaciones. Cada reto se asumió. Trabajando juntos y construyendo acuerdos, pudimos ir aprobando reformas necesarias para que Quintana Roo salga adelante a pesar de las crisis económicas y de salud que vivimos. En este andar, aprendimos a vivir y a trabajar de una manera diferente. Aprendimos a aprovechar más las tecnologías de la información y poco a poco logramos normalizar el trabajo legislativo. Hemos construido concesos en temas relevantes que dieron lugar a diversas reformas que previo análisis en los trabajos de nuestras comisiones ordinarias posteriormente recibieron apoyo de este pleno para ser aprobadas. Lo que nos deja hasta el día de hoy con más de 240 decretos de reformas legales y constitucionales que sin duda se traducen en mejoras al marco jurídico del Estado y contribuyen al fortalecimiento de nuestras instituciones a lo largo, a lograr la reactivación económica de los municipios y del Estado, así como a proteger y mejorar las condiciones de vida de muchos quintanarroenses. En fin, hemos hecho lo que nos corresponde. Por otra parte, todos sabemos que muy pronto llevaremos a cabo la mayor fiesta democrática de Quintana Roo, nuestras elecciones. Mi llamado es a mantenernos respetuosos de la ley, a ejercer responsablemente nuestro voto y respetar los resultados de la voluntad ciudadana. Pero además, para recordar que pese a que como diputados podemos permanecer, pertenecer a diferentes grupos políticos y tenemos diferentes ideales, a todos nos une un gran amor por Quintana Roo. Y ello debe ser el motivo para que independientemente de los resultados electorales, los y las diputadas nos olvidemos que el tiempo que nos queda como legislatura los debemos asumir con mayor ímpetu y no debemos poner pausa adelantada a nuestras labores. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Nos quedan tres meses del periodo constitucional de la decimosexta legislatura, tiempo en el que espero que logremos los acuerdos y consensos necesarios para lograr más avances legislativos en los periodos extraordinarios que lleguen a ser necesarios. Pensemos más allá de los colores o grupos que nos trajeron a este Congreso y actuemos en representación de todos los ciudadanos quintanarroenses que quieren convertir a este Estado en un mejor lugar para que sus hijos tengan mayores oportunidades. Así que, por mi parte, me encuentro listo para cerrar con fuerza y responsabilidad mi paso como diputado de esta decimosexta legislatura y asumiré con responsabilidad las decisiones que aún tengamos que llevar a votación en este órgano soberano, pensando más allá de colores, fobias y filias. Y estoy seguro de que todas y todos ustedes piensan igual. De una manera muy especial, quiero agradecer invaluablemente a las y los cozumeleños por haberme dado la oportunidad y confianza de representarlos por segunda ocasión en el Congreso y a todo el personal de todas las áreas de este Poder Legislativo por su profesionalismo y apoyo a todos nosotros. De manera que hoy, a poco tiempo que entreguemos la estafeta, les invito a que sigamos trabajando hombro a hombro para continuar aportando avances en la construcción de este Estado democrático, donde un pueblo que vive de frente al sol y al mar Caribe ha puesto todas sus esperanzas y anhelos de lograr un futuro prometedor para sus familias. Muchas gracias.